Los padres tienen que mandar a sus hijos porque tienen miedo, porque a los rusos, porque a aquellos... De sacar a los niños de Cuba por el temor al comunismo. Había una paranoia entre las familias de clase media. Referían que terminaran en los Estados Unidos. Y venían en vuelos que todavía se mantenían, los aviones cargados de los niños. El gobierno de Castro no sabía que los muchachos estaban saliendo en masa. Y no fueron más porque cerraron los vuelos entre Cuba y los Estados Unidos. Fue con ellos que mi padre pudo buscar la manera de sacarme en el Peter Pan. Siempre he pensado, debía haber dicho algo a mi padre antes de subirme al avión, pero ya sabes. Y se creó la operación llamada Peter Pan o Pedro Pan. Yo diría que la operación Peter Pan tuvo varias facetas. Toda la gente que trabajaba con la CIA participó en la operación Peter Pan. No creo que fuera el objetivo de Pedro Pan. Los niños de Pedro Pan eran solo la punta del iceberg. No creo que fuera el objetivo de Pedro Pan. Estamos en la zona de Miramar, en La Habana. Y ya muy cerca de la costa. Nací en La Habana. Y me crié en La Habana. Y no me fui. Éramos tres hermanos. Pepe, después estaba Jorge y yo. Jorge fue el único de la familia que enviaron a los Estados Unidos. Esta es una foto de un cumpleaños mío que yo creo que fue el último que pasé en Cuba. Esa es mi recuerdo. Me acuerdo del entusiasmo de pensar, nos vamos. Éramos nosotros. Nunca era yo, solamente yo. Recuerdo la prisa que tenían de llevarme para que me tomaran las medidas y hacerme la ropa apropiada. Sospecho que no era muy diferente a la de Miami, pero eran cosas más calentitas y... Entonces, yo me acuerdo de estos preparativos. Yo creo que he borrado el resto de cosas. No me acuerdo de nada más. Yo nací en La Habana y siempre viví en La Habana hasta que salí de Cuba. O sea, que en La Habana del cuarenta... Quince años, en La Habana. Yo sé que mi padre, con los curas de mi colegio y con curas de otro colegio, estuvo muy envuelto para recibir la visa, el visado ese que yo digo que es transferencia de Miami. Nunca hablamos del tema. Y por supuesto, en Cuba nunca se habló. Esta fiesta de cumpleaños fue en el Palacio Presidencial. Como mi papá era un periodista importante, todo lo que se relacionaba con nosotros, de fiestas, de nacimientos, etc., publicado en los periódicos, en las páginas sociales. Nací en un año en que Cuba había un gobierno democrático. Pero ya en 1953 se produce un golpe de Estado. El general Batista asume la presidencia. Mi padre se convierte en opositor. Y yo crecí acostumbrado a ver la policía política entrar a la fuerza en mi casa para registrar, empujando personas, llevándose preso a mi padre. Durante 60 años, el pueblo cubano vivió con un gobierno corrupto y casi siempre dictatorial. El último y peor de todos fue Batista. Él convirtió Cuba en un Estado policial. Durante siete años, la resistencia cubana se preparó. Cubanos de todas las clases se unieron a la guerrilla y se quedaron en escondrijos en las montañas y en la ciudad. Fidel Castro surgió como el líder de la resistencia. Él era el héroe, el liberador del pueblo cubano. Ese es uno de los recuerdos más vívidos que tengo porque en la casa donde vivíamos, el día primero de enero, se llenó de barbudos que iban a festejar con mi padre, que lo conocían de la prisión. Él pasó prisión durante la época de Batista. Como niño, me fascinaba ver los barbudos con estos rifles y que me montaran en los jeepis. Y sentía que todos los míos estaban envidiosos porque yo estaba abrazado con los barbudos que eran los salvadores. Yo era miembro oficial, o sea, coronel. Entré en el año 59, yo fui fundador. Porque yo era de la lucha clandestina. ¿Cómo se fundó la seguridad y el ejército y todo? Por la lucha clandestina. La gente que se alzó en la sierra en contra del enemigo, o sea, el ejército rebelde. Y los compañeros de la lucha clandestina fueron los que formamos el aparato de seguridad. Y después yo empecé en la contraintendencia y después seguí en la inteligencia. No éramos los muchachos jugando a cambiar la sociedad. Alguna gente mayor nos decía que estábamos locos, que no íbamos a cambiar nada. Pero nosotros decimos que sí íbamos a cambiarlo todo. Y muchos laicos católicos mueren en la lucha contra la dictadura de Batista. Fueron asesinados muchos dirigentes juveniles de organizaciones católicas por la policía de Batista. Eso es un... y muchos... espérate. En la Sierra Maestra hubo sacerdotes que participaron, por supuesto. El poder que se establece en Cuba, el primer gobierno revolucionario, es un gobierno de la burguesía reformista cubana. Prácticamente todos los sectores del país se enfrentaron a la dictadura batistiana, que fue una de las dictaduras más sangrientas de la historia de América Latina. Como siempre ocurre en los procesos políticos, la gente se junta más fácil a la hora de establecer lo que no quiere que a la hora de decidir lo que quiere. Y por lo tanto ya el otro problema que viene detrás de eso es perfecto, derrocamos a la dictadura, ¿ahora qué vamos a hacer? Esta foto... Esa era la que estaba en el cuarto de nosotros. Esa batica fue una de las primeras cositas que yo empecé a coser. Mi padre estaba en contra de Batista. Yo era chiquita y no me decían qué, pero yo veía que había cierto movimiento de que él estaba ayudando a lo que era la revolución. Enseguida él se vieron. Desde un principio, cuando mi padre trabajaba en la compañía de teléfono, de Cuban Telephone Company, lo primero que intervinieron ellos, ¿no? En marzo creo que fue del 59, intervinieron la compañía de teléfono y decidieron que todo el mundo tenía que vestirse de miliciano. Entonces mi papá decidió que él no se vestía de miliciano. En esa ocasión, Fidel va a proclamar la nacionalización de todas las propiedades yanquis en nuestro país. Por lo tanto, quedan nacionalizadas todas las empresas de la compañía de teléfono. Ya en el primer año y medio después de la revolución, mi casa no se llenaba de barbudo. Mi casa se llenaba de personas que iban a hablar con mi padre para volver a tomar la lucha. Y eso provocó que las milicias entraran en casa otra vez y registraran mi casa buscando papeles, buscando cosas de oposición al gobierno. En un primer momento, la iglesia apoya el proceso revolucionario. Las primeras pastorales de la iglesia son de apoyo a las medidas de la revolución cubana. El problema es cuando Fidel Castro empieza a darle posición a cuadros del viejo Partido Comunista. Y se vislumbra ya una opción socialista. Ahí es donde la iglesia oficialmente no acepta esa situación. Y se produce una ruptura. Entonces, en esta misma casa, se reunió nuestro grupo y mi grupo decidió seguir la lucha armada. Pero ahora, contra la revolución triunfante. Yo dije que eso era un disparate. Que a una revolución no se le podía enfrentar. Lo que teníamos que hacer era incorporarnos a la revolución y tratar de influir desde adentro en ella. Me dijeron que yo me había vendido a los soviéticos y yo les dije que ustedes habían vendido a los americanos. Cuando triunfa la revolución, ese clero, ese falangista español, empezó a dirigir la contrarrevolución contra el movimiento dirigido por Fidel Castro. Empezaron a ser pastorales. Vaya, que nunca las habían hecho ni en épocas del gobierno de Machado, ni en épocas de ningún gobierno dictatorial. Y se aliaron a los Estados Unidos, abiertamente, en la política de acabar con la revolución. A diferencia de otros países de América Latina, donde la iglesia católica estaba más vinculada a las masas populares, e incluso jugó un papel revolucionario en ciertos momentos de las luchas de esos países, en el caso cubano, la iglesia siempre fue un instrumento primero del poder colonial, y después de la oligarquía nacional. Y por lo tanto, la iglesia juega un papel muy reaccionario, en este caso, y eso después se explica el papel de la iglesia en la famosa operación de Peter Pan. Aquí pueden ver el padre Monsignor Walsh, el que crea la operación Pedro Pan. Los padres de nosotros empezaron a buscar las visas que estaban emitidas en Miami por el Monsignor Walsh, que empezó a emitir las visas, sobre todo para la gente, los muchachos que estudiaban en los colegios privados, porque necesitabas dinero para comprar el pasaje, para venir para los Estados Unidos. Y la operación Pedro Pan comienza con los colegios privados y la gente más pudiente. Entonces el director del colegio le dijo a mis padres, llévense a mi hermano mayor para su pueblo, porque la cosa se ha puesto muy difícil en La Habana. Me mandaron para la finca a ayudar a criar los ganados y a eso mi hermano lo pusieron a trabajar en la farmacia de Latina para que no tuviéramos relación con otros muchachos y empezar en contra del gobierno, porque se podían arrestar. Allí fusilaron muchachos de 15 años. Entonces mi padre estuvo seguro que estuvieron bien alejados de todo lo que estaba pasando allí. Y entonces ahí fue ya empezamos a preparar cómo salir de nosotros de Cuba. La operación Pedro Pan fue parte de un gran proceso migratorio de Cuba. El proceso funcionó porque el gobierno de Estados Unidos autorizó a varias agencias para emitir lo que se llamó exención de visa. Es decir, que esas personas, esos niños saliendo de Cuba, no necesitaban la visa. Podían subir al avión y llegar a Estados Unidos. Y esta es la visa nuestra. ¿Recuerdas? Sí. Entonces lo interesante de esta visa es que las visas waiver normales que daba la Iglesia Católica, que firmaba Monsignor Walsh, eran para niños hasta 16 años. El gobierno, el Departamento de Estado, me llamó el día de la noche, bueno, en 60, para decir que quieren ayudar a unos padres en Cuba a mandar a sus hijos aquí. Pero necesitan una agencia social como la Iglesia, que pueda aceptar responsabilidad por los muchachos. y que nosotros podemos contar con la ayuda del gobierno y la cosa de dinero y todo eso, pero que necesita alguien para firmar. Recuerdo estar con mis padres y, de repente, verlos al otro lado. Les saludaba muy contenta, pero no me daba cuenta de que no estaban conmigo a mi lado. Y después, veo a mi madre y a mi padre llorando, pero llorando de una manera que nunca antes había visto. Y eso me asustó. El día que nosotros salimos de Cuba, mi papá nos esperaba con un taxi. Y entonces, bueno, nos montamos en el taxi y las dos íbamos atrás mirando por la ventana de atrás. Y nunca se me olvida que mi papá, según nos íbamos al lado, se iba poniendo chiquitico, chiquitico, chiquitico. Y nos fuimos. Nos montamos en el avión. Cuando miramos por la ventana y vimos a mami con un pañuelito blanco diciéndonos adiós a que ella nos partió el alma, imagínate. Y nada, seguimos, el avión despegó, miré a Cuba y yo sabía que no la iba a ver más. Cuba y yo sabía que no la iba a ver más. Aproximadamente a las 3 y 10 pasado meridiano del 4 de marzo de 1960, cuando era levantada la tercera lingada de los materiales explosivos que se extraían de la bodega de popa del barco francés La Cubre, un estallido seco, estremecedor, sembró la destrucción y la muerte en la nave. Minutos más tarde, un segundo estallido, de mayor magnitud, asoló el muelle causando un número mayor de víctimas. Habían transcurrido 25 minutos. 101 muertos y más de 200 heridos son las víctimas del peor acto de terrorismo en la historia de Cuba. En ese momento, en el momento de la operación Peter Pan, había todos los días atentados. Había bombas que estallaban en los grandes almacenes, bombas que estallaban en los cines, bombas contra los campesinos, se incendiaban cosechas. Es la época en que hay el atentado de La Cubre, que es el barco que trae armas, un barco francés. Grupos mercenarios que se autoerigían en justicieros y que intervenían. Había barcos que llegaban y bombardeaban las costas de Cuba en aquel momento. Entonces, el gobierno no percibe la operación Peter Pan. Porque, claro, no salen 15.000 niños de un golpe. Van saliendo gota a gota. Van saliendo poco a poco. Los preparativos para salir de Cuba eran totalmente secretos. Yo no supe que me estaban enviando a los Estados Unidos. Nos íbamos casi clandestinamente. Nos íbamos públicamente, pero nadie sabía hasta que un niño desaparecía del barrio que se había ido en el proyecto de Pedro Pan. Creo que fueron como 14.000 niños. Quiere decir que los padres fueron víctimas de una operación política en la cual existe la cumplecidad manifiesta de la extrema derecha contrarrevolucionaria de un sector importante de la jerarquía católica y del gobierno de Estados Unidos. La noticia hoy es que todas las escuelas católicas han sido confiscadas y las monjas y religiosos obligados a abandonarlas. La señal más clara de que el gobierno cubano iba a hacer cambios importantes en la sociedad cubana no vino por la nacionalización de las empresas estadounidenses. Tampoco por la reforma agraria, porque esta ley fue consensuada para ayudar a los pequeños granjeros. Esos hechos no fueron particularmente revolucionarios o radicales. Digamos que desde esa perspectiva, eran lo que siempre habían querido los cubanos. Sin embargo, la idea de nacionalizar las escuelas privadas es algo que fue mucho más allá, ¿no? No era lo que los cubanos pensaron nunca que la revolución haría. Éramos jóvenes. Yo tenía 14, 15 años, mi hermano también, pero estábamos influenciados mucho por nuestros padres y por los profesores de nosotros que no creían en el sistema comunista. Entonces nos hablaban en las clases, lo que se avecina para acá es una cosa bien difícil, nos quieren convertir como en Rusia. No existía en aquel tiempo, en 1959, un movimiento o rebelión comunista que apoyara las ideas marxistas, leninistas, ni nada de eso. Se trataba de una revolución por la justicia social, por la independencia y la soberanía. Cuando Castro fue a los Estados Unidos, le recibieron con mucha alegría como un héroe nacionalista cubano. Visitó la estatua de Abraham Lincoln, que representa el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En una conferencia de prensa en Washington, Castro negó que fuera comunista. Sé que están preocupados. Piensan que soy comunista. Pero ya dejé muy claro que no somos comunistas. Muy claro. Lo que ocurre después de enero de 1959 y principalmente a comienzos de 1960 es que la revolución empieza. Los líderes empiezan a instaurar medidas que alejaron a mucha gente. Por ejemplo, nacionalizaron industrias y empresas estadounidenses de las que dependían los empleos de mucha gente. Las medidas causaron un conflicto con los Estados Unidos. Y mientras ese conflicto se intensificaba más y más, la revolución se hacía más y más radical en todos y en cada uno de los ámbitos. Por razones estratégicas y de supervivencia, Fidel empieza a maniobrar frente al rechazo total del gobierno de Estados Unidos, que no quería Cuba ni siquiera una pequeña revolución. En otras palabras, para Estados Unidos, a 90 millas, algo que no fuera un incondicional presidente de la republiquita de Cuba era un peligro a su seguridad. Como consecuencia de eso, la realización de la revolución se fue produciendo de una manera generativa y espontánea. Y por supuesto, se estrechan las relaciones con la Unión Soviética. En enero de 1960, el primer ministro soviético, Anastas Mikoyan, llegó a La Habana. El escenario estaba preparado para él. Cuando Cuba se alineó con la Unión Soviética, se declaró socialista. Y este sistema socialista realmente fue mucho más allá de lo que mucha gente que apoyó la revolución pensó nunca que podría hacer. Y por eso a principios de 1960 se produce la emigración de las clases media y alta, que en un principio apoyaron la revolución, pero que se sintieron traicionados por ella cuando vieron que no respondía a lo que ellos deseaban para Cuba. Cuando salí de Cuba... Esta está en uno... En uno de estos... Cuando salí de Cuba... Aquí está. Aquí está. Cuando salí de Cuba... Mi hermano y yo sabíamos lo que estábamos pasando. Mi hermano chiquito no, porque él estaba todavía en los colegios alimentares. Estaba de los más contentos en el avión, pero había mucha gente en el avión de nosotros que estaban llorando. Y no comprendíamos por qué esta gente lloraba. Es el número... Esta canción. Luis Aguilera escribe saliendo de Cuba cuando sale la operación Pedro Pan. y entonces él nota que se va en el avión que había muchos muchachos jóvenes y estaban a muchos de ellos llorando. Y entonces él me dijo que en la entrevista que le hice que se sentó a mirar a estos muchachos y escribió esta canción que ha recorrido el mundo entero. Más de 100 versiones en el mundo entero. Escúchale la canción. Nunca podré morir cuando salí de Cuba Deja enterrado Deja enterrado mi corazón La que sigue latiendo porque mi tierra vida le da Pero llegará en que mi mano lo encontrará Cuando salí de Cuba Deje mi vida Deje mi amor Una sensación de tranquilidad Nos invadió a todos nosotros a todos los niños que habían estado llorando gritando y todo eso Sin embargo yo permanecía callada Entrar a ese aeropuerto tan frío todo tan serio No eran No eran vacaciones Entonces esos son más que nada los sentimientos que yo tenía Ahí hay varias cosas que yo creo que debemos tener en cuenta Porque tampoco yo creo que Peter Pan fue una epidemia de locura generalizada en la buquesía ni mucho más Ahí hay varios factores que yo creo que explican ese proceso Bueno En primer lugar está el miedo al comunismo Efectivamente era mis hijos se van a aquí había todo tipo de corriente de que los niños lo mandaban para la Unión Soviética para hacerlo carne rusa y mandarlo enlatado Eso claramente afectó a muchas personas particularmente las que eran descendientes de españoles quienes habían pasado por un proceso similar durante la Guerra Civil Española cuando muchos niños fueron enviados a Rusia El miedo estaba justificado Creían que el gobierno cubano se iba a llevar a sus hijos y enviaría a campamentos o quizás a la Unión Soviética para adoctrinarlos en la ideología comunista En este contexto creo que puede entenderse perfectamente cómo los padres pudieron tomar la decisión de enviar a sus hijos solos a los Estados Unidos El miedo que ellos inculcaban es de perder la patria potestad el derecho de los padres de tener a los hijos eso se inculcó mucho pero mucho en esos años después de la revolución esta patria potestad se da como una campaña más de la CIA que a alguien se le ocurre hacer una ley falsa distribuirla o sea firmada incluso por Armando Ojar y todo esto como que le quita la patria potestad a los padres Y Ángel Fernández Vila era uno de los jefes principales de la CIA profesor y él dice que fue el que falsificó entonces ¿qué más pruebas? ¿Tú entiendes? No hace falta más pruebas Había muchas bolas se manejaba todo eso la prensa contra revolucionaria jugaba ese papel también Madres cubanas no dejen que se lleven a sus hijos el gobierno revolucionario se los quitará cuando cumplan 5 años y los mantendrá hasta que cumplan 18 años para entonces serán monstruos materialistas Nosotros asumimos que Radio Swan existía para decirles a las personas lo que debían hacer y sacar a los niños de allí era crucial porque el gobierno se los llevaría también imagino que si eso se difundió por Radio Swan quizás mi padre fuera uno de los que lo dijera mi padre llegó aquí en 1960 creo que fue en la primavera o el verano de 1960 fue cuando empezó a trabajar para Radio Swan yo sabía que estaba involucrado con la CIA o sea trabajando para ellos no era un agente ni nada de eso la CIA tiene muchas personas que trabajan con ellos y no son agentes la CIA creó Radio Swan los que trabajaban para la emisora recibían el dinero directa o indirectamente de la CIA así que por supuesto esa propaganda de la inteligencia estadounidense contribuía al miedo de las familias cubanas de las clases media y alta o sea en aquel momento la CIA era capaz de propagar rumores como que en la Europa del Este los comunistas se bebían la sangre de los niños para mí era como si fuera de vacaciones ir a Estados Unidos hablar inglés nunca me imaginé yo creo que ellos tampoco se imaginaron dónde iba a ser todo esto ellos nunca pensaron que terminaríamos en un orfanato y nos pusieron una pareja del norteamericano que su experiencia había sido en viviendas de niños con problemas criminales y nos empezaron a tratar como si nosotros fuéramos criminales empezaban a mandar los muchachos a diferentes partes de los Estados Unidos y ahí uno hacía amistad con alguien y de buenas a primeras a ese lo mandaban para Nuevo México a este lo mandaban para Illinois a este otro lo mandaban para el norte de la Florida a mí me mandaron para Fort Wayne Indiana y ahí comenzó otra etapa de la tragedia de los Peter Pence la idea era que íbamos temporalmente salir de Cuba que esto que Fidel no podía mantener un gobierno comunista tan cerca de los Estados Unidos eso era todo lo que se hablaba sobre toda la gente que estaban en contra del gobierno esa primera puerta fue mi primera casa en los Estados Unidos la primerita puerta esta y ahí había como una salita y el dormitorio era allá atrás y todo esto era acercado entonces como que ya había comido todo el mundo estaban acostándose nos llevaron bueno nos llevaron esto estaba cerrado nos llevaron al convento donde estaban las monjitas ellas nos llenaron todos los papeles nos dieron el sándwich y el potecito de leche con chocolate y entonces la house mother nos fue a buscar allí y entonces nos trajo a mi hermana y a mí aquí y ahí es donde nos abrazaron todas las niñas nos dieron que son nuestras hermanitas nos compartieron las cosas que ellas tenían con nosotros fue muy bonito fue muy bonito y esta segunda avenida que es ahora Pedro Pan Avenue de un principio no sabíamos que se llamaba operación Pedro Pan sabíamos que el gobierno de Estados Unidos pagaba por nuestro mantenimiento pero no no había sido una cosa organizada o sea que no tenía nombre cuando nosotros vinimos de Cuba yo tenía 12 años y mi hermana tenía 14 entonces ella pues era la mamá mía en el campamento esta es una unidad típica todas en iguales y cada casa comprendía de tres de ellas en el centro estaba la casa donde se entraba a una salita y de aquí para acá era el dormitorio de los house parents con su baño de día la pasamos muy bien muy entretenidas de noche estos cuartos pues si siempre estábamos llorando de noche eran las lágrimas de todo el mundo y se oía todo el mundo trataba de llorar bajito que nadie nos oyera pero uno oía el llanto de cama en cama pensando en nuestros padres como estaban sufriendo lo que estaban pasando si estaban en peligro o no ese tipo de cosas que uno no podía quitarse de la mente de noche el problema es que no le dieron visa después a los padres no le dieron visa a los padres separaban a los hermanos a unos los mandaban a un lugar a otros los mandaban a otros pero no es eso solo algunos los metieron en campamentos pero a otros los metieron en orfelinatos otros fueron dados en adopción sin contar con los padres la operación Peter Pan tiene su origen en el interés de la CIA de sacar a una serie de niños hijos de líderes contrarrevolucionarios del país que le exigían a la CIA sacar a sus hijos de Cuba para ellos continuar en la actividad contrarrevolucionaria ay Dios mío nosotros éramos muy felices porque íbamos a ver a mamá y a papá me imagino que no sería el caso para otros niños Pedro Pan ellos dejaban a sus padres y yo me iba a reunir con los míos y probablemente si sus padres trabajaban para la CIA como el mío quizás les estarían esperando a ellos como ellos nos esperaban a nosotros yo creo que la operación Pedro Pan fue parte de la política general de los Estados Unidos para desestabilizar al gobierno cubano formaba parte de una estrategia para cambiar el régimen de la Habana la inmigración era parte de eso no solo la operación Pedro Pan pero la inmigración también además de muchas otras actividades que la CIA estaba llevando a cabo es el preludio de la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos la más grande operación militar organizada por la CIA la brigada de asalto trae entre otras fuerzas más de 1500 hombres 16 años era la esperanza de que eso iba a tumbar la revolución cuando se cayó cuando fracasó Playa Girón eso fue para nosotros fue fuerte porque como que la esperanza de regresar a Cuba se vino abajo 10 días después Estados Unidos y Rusia estarán al borde de un conflicto militar con Cuba será la semana más aterradora que el mundo ha conocido desde la segunda guerra mundial la mayor dificultad para salir de Cuba después de la crisis de los misiles en octubre de 1962 era que no había vuelos regulares entre Estados Unidos y Cuba si alguien quería abandonar Cuba antes tenía que dirigirse a un tercer país como España o salir en una balsa y no fue hasta 1965 cuando comenzó lo que llamaron Aerolift que consistía en salir de Cuba hacia los Estados Unidos con refugiados esta es la fotografía de mis padres la boda de mis padres la boda de mis padres este padre y mi madre el día de su boda mis padres pensaban salir de Cuba en el año 61 al final de 61 y los Estados Unidos les negaron la visa y no salieron hasta el 65 yo viví con una familia norteamericana por cuatro años con ellos me gradué de high school con ellos comencé la universidad nunca vi que me trataban diferente a sus hijos biológicos nunca pero yo sabía que no era mi casa y eso es tú siempre estás así como que mejor que me porte bien porque no quiero que me boten para la calle pero no eso no resta el agradecimiento que tengo con esa familia porque de otra manera me hubiera quedado en un orferinato y hubiera sido una vida mucho más difícil que otros muchachos y muchachas tuvieron que pasar por eso después de cierto tiempo un campesino Roberto González nunca Jorge nos contó que había tenido problemas o que había sufrido abuso de esto nos enteramos después que él llega a Cuba sobre todo a mí porque él con mi mamá nunca habló de este tema me contaba que había un niño en el campamento muy grande como con 17 años ya 16 era un americano fuerte grande pero tenía problemas de carácter y ese americano pues le quitaba la comida la merienda abusaban los problemas de abusos sexuales y de de golpes fue en Matecumbe básicamente había vivido con tres familias diferentes y con ninguna estuve bien el proceso no recuerdo el proceso de si me llevaron de inmediato a alguna casa no lo recuerdo quiero decir me llevaron a una familia pero no me acuerdo de cómo sucedió la segunda familia con la que estuve con ellos fue fue muy raro era una pareja con un hijo la mujer no era nada amable y el padre el padre un poco extraño pero nunca hubo siempre tuve miedo de hablar de ello porque eso significaba que tendría que mudarme de casa otra vez entonces ¿qué tipo de problemas tenías? pues bueno podemos parar no quiero hablar de eso desconocía cómo sería la próxima casa así que no es no era fácil decir ya no quiero estar aquí más porque no sabía cómo sería la próxima casa y si podría aguantar y si podría aguantar habían tres años que no venían niños pues se iban reuniendo con los padres o creciendo porque a los 18 años había que salir del programa y entonces quedábamos poco y yo me fui tres meses a vivir en casa de la hermana de ella en lo que ellos llegaban de México después que todo se calmó después que todo se calmó ya mi padre ya mi padre era un prisionero no tenía la posibilidad de salir del país mi madre salió y pudo llegar a nosotros y aquí vivimos una vida muy dura porque dependíamos de la ayuda del gobierno mientras yo terminaba de estudiar mientras mi hermano estudiaba desde entonces yo nunca volví a Cuba vi a mis padres a mi madre dos años después a mi padre veinte años después cuando mi padre me volvió a ver después de despedirme en el aeropuerto de La Habana ya yo estaba casado y tenía dos hijos ya era diferente y entonces estos son los americanos que nos crían que se hacen cargo de nosotros como ver son personas de mucha posición económica esta es la primera reunión que tenemos cuando mis padres vienen de Cuba fue en el año sesenta y cinco ven ahí a los Smith ya nosotros ya mayores mi hermano chiquito de once ya ahí tiene quince mi hermano mayor y aquí está la señora Smith mi mamá y mi padre más tarde supe que poco después de mi partida mi padre intentó salir de Cuba ilegalmente y lo apresaron estuvo en la cárcel durante dos años aproximadamente por otro lado no sé si mi madre estaba tan dispuesta como él para salir después de todo lo que pasó porque nunca hablamos del tema desconozco por qué tardó tanto tiempo fueron siete años me acuerdo con mis propios padres que ellos cuando llegaron aquí querían que yo fuera el mismo niño que salía de Cuba y hubieron muchas discusiones y a muchos nunca nos ajustamos yo nunca me pude ajustar con mi padre porque en esos momentos cuando llega mi padre mi política cambia y por lo tanto él me vio a mí como el enemigo y yo a él el enemigo y por lo tanto nunca hubo entendimiento entre nosotros mi hija Alina siempre hemos estado muy unidas y cuando ella cumplió siete años me volví un poco loca porque vi lo pequeña que era ella tenía algunos amigos de la escuela que iban a un campamento y hablar de eso no eso no hacemos eso en esta familia no te vas de vacaciones tres meses en el verano creo que lo que estoy tratando de decir es que fue algo que me pasó a mí y afectó a mi vida entera de hecho aún me afecta aunque yo entienda el contexto el contexto general el contexto global eso no lo explica todo bueno Jorge estuvo unos 17 años sin venir a Cuba no se podía visitar no daban autorización para entrar al país a los cubanos que habían salido de Cuba el reencuentro fue el acontecimiento más grande que tuvo la familia desde el punto de vista emocional sobre todo para mi mamá que sufrió mucho su partida y sufrió mucho el no haber estado con él yo también porque fue un acercamiento a un hermano que nunca tuve es como como que te arranquen un pedazo de tu cuerpo Jorge fallece en el año 96 yo sé que había un sentimiento de culpa de parte sobre todo de mi mamá ella se sentía un poco responsable de haber aceptado el enviar a Jorge con 13 años con 13 años solo de la noche de la noche de la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.